¿Qué es la plataforma de Tiempo de Ser Héroes? Uno fácil, intermedio y difícil que tú puedes ir desbloqueando. Esto con el fin de que al final tenemos un objetivo de la ciudad. Entonces, si logramos cumplir esos minutos, Nike va a remodelar un espacio deportivo para la ciudad. Pero para mantenerlos interesados durante seis semanas, cada que tú estés jugando con tu equipo, vamos a tener ir desbloqueando sorpresas, acceso a experiencias y eventos especiales. Aquí la idea es que todos se muevan a través del deporte. Y sabemos que hay mucha gente que practica diferentes deportes. Entonces, no importa qué deporte practiques, tus minutos suman. Puedes sumar con Nike Run Club, que es corriendo, pero a través de la app NTC, Nike Training Club, tú puedes sumar fútbol, yoga, natación. Tú solamente entras a Nike Training Club y le pones elegir actividad, sumar actividad y ahí pones el deporte que tú hayas hecho. No está limitado a ninguno en específico. El chiste es que todos nos movamos. No hay género. La idea es que siempre estamos liderando con ella, pero sabemos que los hombres también quieren participar. Entonces, tú puedes hacer tu equipo mixto, solo mujeres, solo hombres, como tú quieras. Si hay un evento de fútbol, va a haber un torneo de fútbol. Si participas en ese torneo de fútbol, ahí sí tienen que ser dos hombres y dos mujeres. Pero si tu deporte es otro, tu squad puede ser como tú quieras. ¿Y en el básquet? ¿O sea, pueden ser dos hombres, dos mujeres o puros hombres? Bueno, pueden ser como tú quieras, hombres y mujeres. Y básquet vamos a estar teniendo varios eventos durante estas seis semanas. Entonces, si tú pusiste como interés cuando creaste tu perfil básquet, te van a salir estos eventos que serán los fines de semana y te puedes registrar estos eventos. Cuando vas a estos eventos de básquet, esos minutos también suman. Claro, vamos a tener, bueno, la casa Nike va a reabrir sus puertas. Tú te puedes registrar a partir de la próxima semana. Te va a salir ahí como eventos, son eventos especiales. Te puedes registrar para ir a participar. Vamos a tener retas de básquet también. Vamos a tener acceso a cierto producto de Quick Strike. Entonces, solamente si eres un miembro y te estás moviendo, te van a salir estas recompensas. Para mantenerlos un poquito interesados y que se sigan moviendo en esta temporada. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!